No tiene que haber, no tiene que haber en este momento, ahí dice, ahí dice lo que pasa que ahorita lo han tapado, pero cuando nosotros al rato ya se lo van a quitar y no que... ¿Entonces qué es el acuerdo que habíamos llegado? No, yo no he llegado a ningún acuerdo, no he llegado a ningún acuerdo, aquí se debe de cumplir lo que ya está establecido. Bueno, mire, acuérdense que acá es un organismo colegiado y tenemos que tomar una decisión en consenso. Ya se habló con los miembros, los propietarios de GEM y ellos me dicen, bueno, hay que asumir responsabilidad, entonces los que tenemos que asumir responsabilidad somos nosotros. Para mí, mi observación, para mí mi observación es media vez el rótulo de que ya se tapó, esté tapado, para mí no hay problema. ¿Para vos? Para mí sería que quitarlos para evitar mayores inconveniencias. Aquí sí, vaya, dejémonos, como estamos empatados, vámonos a lo que ya está establecido, a lo legal, a lo legal. Ahí dice que no debe de haber ningún tipo de propaganda política. Y no, ahí está la bandera, pues, está la bandera, está el colorido. Y si ustedes pueden ver, señores de la prensa, de ningún otro instituto político hay este tipo de propaganda. Ninguno. Todos han respetado y acatado las indicaciones del tribunal. Y yo no entiendo, como representante de la Junta, cómo es que ARENA no quiere acatar una disposición que ya está escrita. No lo hemos inventado. No la estamos ahorita sacando de la manga, sino que eso ya está escrito en el código y en el instructivo que nos han dado. Así es de que en este caso yo apelo a que nos vayamos a lo que ya está establecido debido a que dos están de acuerdo y dos... ¿Y la otra bandera que se encuentra en el otro camping blanco de otro partido político? Tiene que ser retirada. ¿Verdad? No, no, no. Aquí nosotros somos la máxima autoridad en este momento. Cuando nosotros no podamos... Ellos ya tomaron un acuerdo que no fue a catar. Ellos tomaron un acuerdo. No, no. Ellos llegaron a un acuerdo, se les entregó por escrito que tenía que ser retirada. Entonces ahora nosotros tenemos que retomar aquí... ¿El retiro es solo por distintivo de partido o solamente por incitar al voto, por pedir el voto? Ahí dice Calleja Presidente. Lo han tapado en este momento, ¿verdad? Pero nosotros no podemos estar ahí parados para ver si no lo van a quitar o qué. Y si ya hay algo que ya está escrito donde dice que no debemos de tener este tipo de publicidad, entonces ¿por qué no quieren acatar esta indicación? ¿Verdad? Cuando ya hubo una decisión de la Junta Electoral Departamental y no fue acatada. En estos momentos ellos se retiraron porque hay otra situación en otro centro escolar, pero nosotros como delegados municipales tenemos la autoridad de este establecimiento. ¿Ellos argumentan que ya había un acuerdo previo para dejarlo? No, no. Definitivamente acuerdo no hubo, sino que sencillamente no acataron la decisión que había tomado la Junta Electoral Departamental. Ellos desistieron por no llegar a otras situaciones porque se estaba poniendo bastante fuerte la discusión. Pero no es que hayan llegado a algún acuerdo. ¿No van a quitar? ¿Cómo? ¿No van a quitar? En este momento no nos hemos puesto de acuerdo porque dos miembros de la... Somos cuatro. Dos están de acuerdo en que continúe siempre y cuando se le tape allí donde dice Calleja Presidente y dos estamos convencidos de que se debe de respetar lo ya establecido en el cual dice que no debe de haber publicidad 100 metros luego después del centro de votación. En este caso nosotros vamos a proceder con el apoyo de la Policía Nacional Civil en el caso de que lleguemos al acuerdo que se retire porque nos falta un voto. En el caso de que lleguemos al acuerdo que se retire vamos a proceder con el apoyo de la PNC y se va a quitar. ¿Verdad? En este momento vamos a entrar nosotros en una reunión para tratar de ponernos de acuerdo ya que somos un organismo colegiado y se decide por mayoría y si llegamos al acuerdo se va a proceder. Si no hay acuerdo, ni modo, va a permanecer ahí. Dora María Vega, delegada del Ején Municipal. Ok, ahí estábamos viendo, yo mira que pues esas son las declaraciones que está dando pues esta que está a cargo de todo esto, como que si hay algún desacuerdo de las banderas y todo. Veníte, vamos con Luis. A ver, veníte Luis, hacete para acá. Vaya, al otro lado, vamos, 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 veníte aquí. Señor Luis Flores, a ver, ¿qué es lo que pasó exactamente? ¿Por qué nadie se había percatado de la situación esta de la cual se acaba de dar una conferencia de prensa donde incluso tú mismo decías de que no es legal que esté ese cánope ahí porque representa al partido Arena? Bueno, este día pues yo lamento como ciudadano votante y dirigente sindical a nivel nacional de que lo que se está dando es ilegal pues porque la ley dice del Código Electoral claramente que a más de 100 metros tiene que estar alguna publicidad partidaria. No se permite a menos de 100 metros y ellos están aquí en la entrada si ustedes ven de linza. Entonces aquí no se trata que la Ején Municipal se vayan a poner de acuerdo porque son cuatro, dos a dos y este empate y ellos ya le giraron a la Departamental y la Departamental dicen que ya tiene un previo, un acuerdo. Es bien ilógico, primero tienen que arreglar el caso municipalmente. Claro, dice la ley que si la Municipal no se pone de acuerdo, la Ején Municipal, entonces le tiran el caso a la Departamental, ellos resuelven al final. Pero en este caso la Ején Municipal quiere resolver y les está exigiendo a ellos como Departamental que resuelvan ese caso también inmediatamente porque hay un empate técnico acá. Por eso, pero en ese sentido, pero la delegada municipal está apegada a derecho, está con la ley porque se supone que si ella es la delegada tiene que conocer, de pe a pa, tiene que conocer la ley. Sí, ella está apegada a derecho a la ley, al Código Electoral. Lamentablemente los otros también saben del Código Electoral porque para ser de la Ején Municipal o Departamental a ti te capacitan en base al Código Electoral, por lógica tienes que saber lo que tiene que ir ya son caprichos políticos y intereses políticos. Como acuérdate que quienes los proponen son los partidos políticos y ahí por lógica hay de ambos partidos. Estaba diciendo también que si iba a ser presencia de la policía, si no podía, o sea, tirar... Sí, en ese caso, si la Ején Municipal dice, bueno, aunque estemos en empate, pero abasémoslo a la ley, y la ley del Código Electoral, claro, dice que a menos de 100 metros no puede haber publicidad de ninguna bandera política o algo, bueno, la Ején Municipal está en la obligación legalmente de acompañarse con la policía y decirle a la policía que les ayude a verificar esa cuestión legal. Entonces, a ver, si la cámara me puede ver, estamos hablando específicamente del canopi que está a la entrada de acá de INSA, del Instituto... ¿El Centro Escolar INSA? ...de Santa Ana, conocido por años y por siempre como INSA. Como INSA. ¿De eso estamos hablando? De eso estamos hablando del canopi que está a la entrada, que es bien ilógico y ilegal, ellos están violando la ley electoral claramente, y ahí vemos otra vez que ARENA está utilizando la prepotencia y está usando los mecanismos del carácter, ¿por qué? Porque ellos saben que legalmente están violando la ley, entonces, ¿qué tienen que hacer? A pegarse a la ley y venir a la ley, remover ese canopi, pero ellos no se quieren, siempre salen con la prepotencia, que ellos tienen la razón a que no la tengan, y eso es lamentable, en este país ya no puede suceder eso. Bueno, para eso están las autoridades y ojalá que se resuelve esa cuestión. Bueno, yo espero que primero Dios resuelvan. Gracias, muy amables.